Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que, sabés, con buena cuota de pretensión denominamos en el blanco. Básicamente porque el objetivo, la intención, es ocuparnos de lo que creemos son o deberían ser tomados y evaluados como problemas del ciudadano común argentino. Sino a partir de este concepto periodístico que lo que busca es, de alguna manera, traducir o explicarte el impacto que van a tener en tu vida cotidiana aquellas decisiones que se toman desde el sector público o desde el sector privado, en la mayoría de los casos para advertirte que, tal como está planteada la discusión, ya sea en los medios, la discusión mediatizada o en la política, a veces hay algunas cosas que se esconden y no se dicen con la claridad que creemos que debieran decirse. Y de allí, la intencionalidad de advertirte que, bueno, que eso, tarde o temprano, ese tipo de decisiones impactan sobre tu situación como inversor, como consumidor, como trabajador, en definitiva, en tu calidad de vida. La propuesta de hoy es volver a analizar la situación de la economía argentina. Sorprendió a la Presidenta con una definición hace algunos días, pero además se ha instalado entre los economistas y entre los analistas el debate de si estamos camino a una recesión o no. Ustedes saben, el escenario mundial se ha vuelto complejo una vez más. Nunca se había despejado en los últimos años de, diría, desde 2008 para aquí, desde la famosa crisis de las hipotecas en Estados Unidos en adelante. Nunca había sido demasiado claro, nunca estaba demasiado despejado, pero es cierto que en los últimos meses aparecieron una serie de nubarrones más importantes y la sensación es que no sólo empiezan a tener problemas algunas economías centrales, sino que algunos de los motores que habían hecho la tarea sustitutiva en los últimos años también empiezan a tener algunas dificultades. De así lo que parece emerger es un panorama nuevo. El tema es que, como te veníamos advirtiendo, en la economía local se había tirado tanta basura abajo de la alfombra que creo que esta crisis nos agarra en una situación relativa bastante más débil que la que nos tocó por fines del 2008 y lo que fue el 2009. Esa es mi percepción, pero en realidad para tratar de comprobarlo hemos citado hoy a Maximiliano Castillo Carrillo que es economista, director de análisis de coyuntura macroeconómica. Vas a tener esta pequeña tarea. Primero vamos a empezar por este debate técnico, si estamos rumbo a una recesión o no. Pero luego vamos a examinar qué es lo que está provocando esas causas y tratar de advertirle al televidente qué cabe esperar a partir de este escenario. ¿Te parece? Perfecto. Acompáñanos. Mercado de valores de Buenos Aires. Merval. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. www.merval.sba.com.ar Consulte con su agente o sociedad de bolsa. Créditos Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Las asesorías gratuitas del Colegio de Escribanos vuelven a tu barrio. Para conocer la agenda y obtener más información, llama al 4-800-9-7000 o visita www.cuidalotuyo.org Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a repasar lo que dijo hace algunos días la Presidenta Cristina Fernández en una de estas tantas apariciones que hace con público cautivo. Sabés que siempre habla ante escenarios, no da conferencias de prensa, sabés que estamos, los periodistas estamos en un debate interesante respecto de esto. Pero siempre tiene un escenario bastante más amigable, donde entra con aplauso, se va con aplauso y se va con vivas y todas estas cosas. En ese marco dijo esto. Nos vinieron anunciando, y lo decía el otro día, cuando estaba inaugurando la planta de ploricoluro de, sí, me salió bien, de aluminio, allí en Quilmes, en Bernal, para ser más preciso, que nos caíamos del mundo siempre, que nos caíamos del mundo con la deuda, que nos caíamos del mundo cuando lo reestructuramos, que nos caíamos del mundo con el fondo, que nos caíamos del mundo con el SFJP, que nos caíamos del mundo, bueno, ahora con IPEP también nos caíamos del mundo. Y la verdad que nunca nos caímos del mundo, pero tenemos el problema que el mundo se está cayendo sobre nosotros. Maxi, no te voy a pedir que contrastes esto, porque además, digamos, acusarla de ser argentina a la presidenta, porque acá somos todos herederos de Poncio Pilatos, nos lavamos las manos, es un mal argentino este. Pero bueno, ¿es tan así, se nos cae el mundo encima, o hay una mezcla de factores para que la economía argentina haya mostrado un nivel de contracción en la actividad en el primer trimestre tan importante? Mira, yo te diría que el mundo está jugando un papel importante para Argentina, y hay algunos factores que están ayudando al país, y otros que claramente no, digamos. El mundo está viviendo un proceso, si se quiere, como vos mencionabas, desde el año 2008, un medio de reestructuración, digamos. Eso va a implicar para las economías desarrolladas un crecimiento muy lento, que es lo que estamos viendo hoy. Las economías desarrolladas, la zona euro y Estados Unidos, son importantes destinos de nuestras exportaciones. Entonces, eso es cierto que el mundo tiene algunos aspectos que no son muy positivos para el país. Hay un ambiente de percepción de riesgo, de incertidumbre mundial, que eso no juega a favor de nuestra región y del país. Ahora, dicho esto, también es cierto que hay otros factores que juegan muy a favor. Por ejemplo, el precio de la soja, el maldito y susito de hace unos años. Exactamente. Eso sigue teniendo, están precios muy sostenidos, no solamente el precio de la soja, sino también otros commodities, pero en los últimos días el precio de la soja ha sido, más allá de la caída que estamos observando por estos días, se ha recuperado muchísimo. Y eso aumenta mucho más el petróleo, digamos, para que se entienda, el petróleo, los metales. Exactamente. Pero los meranos no han ajustado en esa magnitud. Exactamente. Y eso por qué es porque hay un cambio en la demanda mundial de alimentos, donde los países emergentes, China, India, etc., están consumiendo mucho más alimentos y eso da un potencial muy interesante para el país. Pero de nuevo, hay factores que juegan... O sea, tenemos un amortiguador, en ese caso un amortiguador importante, digamos, para evitar impactos. Exactamente. Y tenemos, Javier, un par de declaraciones más. Tenemos a Brasil, que es también otro destino muy importante de nuestras exportaciones, de nuestras exportaciones de manufacturas, en el caso de automóviles, que también, si bien ahora en el margen, en los últimos cuatro o seis meses, ha tenido una debilidad importante, pero estructuralmente Brasil juega a favor. Y otro elemento que el país desafortunadamente no está aprovechando de la mejor manera es la liquidez internacional. O sea, los países centrales, particularmente Estados Unidos, se dedicaron a expandir la cantidad de, como el estímulo monetario, a expandir la cantidad de dólares que hay en el mundo, tenemos tasas de interés bajísimas, los países emergentes... Expandir y expulsar, salvo en estos momentos, como está sucediendo, sucedió en estos días, la última semana, que otra vez hubo aversión al riesgo y vos ves que el rendimiento de los bonos del Tesoro, por ejemplo, o el oro vuelve a cotizar en alza. Ahora, históricamente, claro, por las bajas tasas de interés que estaban pagando, en realidad estaban expulsando capitales financieros, por lo menos. Pero eso es una buena noticia para el país, en el sentido de que... Para el país y para la región, y uno lo que está viendo en otros países de la región es que están aprovechando esa buena noticia, que es la capacidad de poder endeudarse y financiar inversiones a costo muy bajo, digamos. Eso también es una buena noticia y, lamentablemente, el país no lo está aprovechando. Vamos a ver los escenarios que planteaban. Espero que no se saliera en el aire en mi intento de estornudo. Señor director, teníamos unos gráficos que trajo precisamente Maximiliano y que tienen que ver con la evolución esperada de la actividad económica. Lo que estamos viendo es cómo fue precisamente la evolución desde el año pasado y qué se espera para este año. Lo que vemos es que veníamos creciendo a tasas interesantes trimestralmente del 3%. Exactamente. O sea, lo que vemos ahí... Y pegamos un frenazo importante ya en la segunda parte del año pasado. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un primer semestre que se complementa también con un año 2010 que había sido muy bueno en términos de actividad económica. Estas son cifras oficiales. Y un segundo trimestre que, si bien fue de crecimiento, se nota claramente la desaceleración de la actividad económica. En el primer trimestre también se está observando una desaceleración y uno lo que espera, teniendo un escenario relativamente conservador, es que probablemente es muy posible que este segundo semestre observemos... Algún rebote. No, no, no. Un rebote en el nivel de actividad, quiero decir. No, 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 todavía no. En el segundo trimestre probablemente veamos una caída del nivel... Te entendí semestre, perdoname, claro. Está bien, estás hablando de esto, de la caída... Exactamente. Y el rebote lo esperás para la segunda parte del año. Y uno, si supusiera un rebote, yo honestamente no estamos viendo que la economía pueda rebotar a ese ritmo, digamos, es un escenario, digamos, teórico, si se quiere, que lo que demuestra es, bueno, si se recupera en el segundo semestre la economía y crece a tasas no tan altas como en el primer semestre de 2011, pero sí mucho más alta que en los últimos cuatro trimestres, en el último año, bueno, incluso la moderación del crecimiento sería bastante significativa, en torno al 3% este año. Estamos hablando de, estas son obviamente cifras oficiales, no sé si el televidente podrá ver el detalle, pero están planteando en este escenario, un escenario, digamos, optimista para la segunda parte del año, un crecimiento de la economía en torno al 3%, 2,8%. El otro escenario, que es el que, el lado B, digamos, el más negativo, lo que plantea es una... que, bueno, directamente no haya crecimiento en la segunda parte. No haya crecimiento, pero no hay caída tampoco. Y, entonces, el año termina, por lo que se llamaría arrastre estadístico, con un crecimiento del 1,7%. Exactamente. Pero yo te voy a decir lo que me llama la atención. Creo que esto no lo va a ver el televidente, pero le voy a decir. Miren, Perú creció en 2011 7%, 6,9%. Colombia 5,9%. Chile 6%, más o menos toda la región está igual. Y van a crecer, la estimación es para el 2012, es que van a crecer en torno al 5%. Exactamente. Estoy haciendo números redondos. Exactamente. Argentina, tomando números oficiales, ustedes saben que los números del INDEC, nos están, de alguna manera, el crecimiento está sobredimensionado al estar subvaluada la inflación, por ejemplo. Es uno de los factores que está pegando en esa estadística. Pero el crecimiento del 2011 fue importante. Fue importante, sí. Ahora, nos caemos como un piano, porque del 9, del 8,9 o del 7, el que lo diga, digamos, nos caemos a menos de la mitad, a entre el 3, el 2 o menos todavía. Entonces, ¿por qué, evidentemente, la desaceleración en la economía mundial le está pegando toda la región? Yo mencionaba Perú, Colombia, Chile, Brasil, poder mencionar también. Y hace que ajusten para abajo mínimamente su nivel de actividad. ¿Y por qué en Argentina nos caemos como un piano tirado desde el décimo piso? Bueno, sí, yo no sería tan dramático, pero bueno, Argentina está... Es una imagen. Argentina también tiene un elemento adicional, que fueron los problemas climáticos que afectaron a la cosecha agrícola. La sequía. Exactamente, a la sequía. Que en un primer momento se pensaba que iba a ser muy dura, después con las lluvias del mes de febrero, aparentemente mejoraban y ahí mejoraron también las proyecciones de crecimiento. Y lo que estamos viendo ahora, que ya se está levantando la cosecha, es que, bueno, finalmente la cosecha está viniendo con un... No solo menor a lo que estaba previsto, al récord que se preveía, sino incluso bastante menor a la cosecha del año pasado. Tan fue listo.